Bueno, siempre es muy reconfortante trabajar en este tema con los adolescentes, sobre todo en este momento tan especial de su vida, en donde esta idea de poder llegar a su primer vehículo, a su primera licencia, pasa a ser una cosa importante, no es un tema menor y todo lo hemos pasado en algún momento. Así que esta es una experiencia muy interesante donde con los chicos nos planteamos como objetivo fundamentalmente es transmitirles la mayor cantidad de herramientas para esto de la seguridad vial, esto de la necesidad de preocuparse por una temática que los tiene como víctimas y protagonistas y de alguna manera acercarles mucha información. Lo que ellos realmente se dan cuenta es que no le estamos tratando de hacer aprender de memoria los artículos que establece la ley de tránsito o alguna ordenanza, sino lo que estamos tratando es de que ellos manejen cuál es la importancia que tiene este tema, la necesidad de manejar información, la necesidad de formarse en temas que hasta este momento ellos no le habían brindado ninguna importancia y que a partir de toda esta presentación empiezan a valorar como algo positivo. Es muy interesante y además, como les digo siempre que empezamos cada nuevo ciclo, ellos tienen la total libertad para pedir que se vuelva a ver algo que a ellos les interese, para discutir, porque la seguridad vial no es una ciencia matemática o una ciencia exacta, sino que en todo caso es el conjunto de hábitos y costumbres que hacen que podamos circular sin matarnos todos juntos en la vía pública. ¿Y los chicos se prenden en esta temática? ¿Se interiorizan? ¿Les interesa? Muchísimo, muchísimo, porque además para ellos es una cosa importante manejar su primer vehículo, acceder a su primer vehículo y sobre todo en este momento donde su primer vehículo es un vehículo de tan alto riesgo como es la motocicleta, así que de alguna manera hemos incorporado a partir de este año un capítulo especial a lo que son las conductas seguras en el manejo de motos, que es información que a mí me ha sorprendido mucho del escaso nivel que tienen ellos respecto a temas tan esenciales como el frenado de la moto, el tipo de casco que le garantiza seguridad, las maniobras más frecuentes, cómo evitar los riesgos de accidentes, es decir, por eso creo que es una actividad que a nosotros nos da mucha alegría porque además los jóvenes participan con mucha alegría, incluso hoy cuando terminábamos la capacitación muchos de ellos se quedaron a preguntar cosas que le habían quedado como dudas y no hay nada más espontáneo que un joven preguntando para demostrar que tiene interés en el tema que estamos viendo. Así que es una alegría y además que esté organizado por el municipio y que sea el municipio quien no solo le pide mayor requisito para acceder a la licencia, sino que le brinda la posibilidad de acceder a una mejor información, me parece que son noticias muy positivas. Doctor Bota Bernal, esto continúa porque son tres jornadas que después le habilita a tener el teórico aprobado para sacar el carnet, o sea que hay también dos jornadas más pendientes por delante. Sí, en realidad son tres jornadas de capacitación y después ellos tienen un examen que se basa en un material que le vamos a acercar, más toda la ley vigente, más todo lo que hemos transmitido y que tienen que aprobar un cuestionario de 30 preguntas con el 70%. Es decir, que lo que ellos van a obtener es algo que se van a ganar, es un esfuerzo y además también hay que reconocer el compromiso de las escuelas, ¿no? Que han considerado que esto era un espacio valioso y que ceden espacio de la currícula para poder participar de esta actividad. Así que creo que es una de las actividades que cierra por todos lados y que nos enorgullece poder estar de alguna manera participando. Bueno, si hay algún municipio que quiera replicar este tipo de cuestiones, pueden tomar contacto con ustedes, sabemos que tienen una vasta experiencia en este tema, ¿cómo para poder implementar sistemas parecidos en otros municipios? Sí, sí, evidentemente. Lo que siempre pedimos es que no sean actividades aisladas. Lo que uno plantea es que esto esté dentro de un programa del municipio, que el municipio tenga otras actividades. Entonces, uno siempre acompaña a los municipios en esta idea porque creo que es justamente, como decimos siempre, en el municipio donde se aprenden las reglas básicas de la convivencia. Así que es bueno que sea el municipio el que esté fomentando este tipo de actividad. Por supuesto, estamos a disposición y ojalá mucho podamos hacer porque la seguridad vial se construye con este tipo de acciones. Esto es la base. Sin educación no hay posibilidad de mejorar la educación vial. Para terminar, porque hicimos hincapié en la capacitación en el municipio, en los jóvenes. Y no hay que olvidar el papel importante que juega la familia en esto, ¿no? Cuando el chico sale de la casa sin el casco puesto, cuando el padre ve que le cambió el escape a la moto, que le cambió las luces por una de menor intensidad, pero de otro color. Digo, el padre también es responsable de esta actitud que el chico asume ante la sociedad manejando un vehículo en condiciones que por ahí no son del todo seguras, ¿no? Indudablemente. Es decir, no estaríamos haciendo esto desde el municipio si hubiera una familia que hubiera puesto este tipo de valores antes. Indudablemente el municipio, en cierta manera, viene a tratar de corregir a veces los errores o los defectos que tenemos una generación donde la seguridad vial no era importante. Pero hoy también decíamos que estos jóvenes, formar y concientizar a estos jóvenes, también nos va a permitir a que en un futuro estos jóvenes, como padres de familia, tengan una perspectiva distinta a la que tuvimos nosotros. Hoy escuchamos todavía, lamentablemente, como en muchos lugares de la Argentina todavía se evalúa si hacer la fiesta de 15 para la nena o comprarle una moto. Creo que estos son errores que esta nueva juventud, esta nueva generación no debe cometer y por eso me parece importante que sean los municipios los que generan este cambio. La familia es la base de cualquier proceso cultural y educativo. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil convocar a los padres para que participen de estos actos y por eso parece como más positivo o como más posible convocar a las escuelas a través del municipio y allí poder de alguna manera reforzar estos conceptos que a veces en la familia no los teníamos bien reforzados. ¿Por qué? Porque, bueno, somos una generación donde la seguridad vial no era un tema importante. Lamentablemente, a fuerza de estadística y de horror, hoy la seguridad vial es un tema importante. Hoy tal vez la familia no tengamos, los padres, los abuelos, no tengamos la formación ni la capacidad y por eso es bueno que los municipios recojan este desafío y traten de suplir este defecto. Ojalá lo podamos generalizar y que esto de acá a unos años sea un recuerdo y que ya sea parte de lo que hacemos todos los días.